El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México postuló a Jesús Seade, quien se desempeña como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ocupar el cargo de director general de la Organización Mundial del Comercio. Íntegro, honesto, es partidario de que haya entendimiento entre los países para facilitar las relaciones comerciales. López Obrador afirmó que el negociador mexicano del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es un partidario de una economía global caracterizada por el libre comercio, pero sin monopolios, donde todas las naciones puedan participar en las actividades comerciales.